Hola amigos y bienvenidos a mi segundo video en español Y ustedes saben que estoy todavía una beginner en español Estoy segura que voy a hacer errores Y tú sabes En este video voy a leer algunas palabras que son relajantes Y aquí tengo un libro Ahí donde el mar trae cuerpo Y voy a buscar palabras en este libro Entonces Vamos a empezar Vamos a empezar Bueno La primera palabra es No sé Destino 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 Y voy a hacer las palabras rápidamente y lentamente Porque A muchas personas le gusta El es más rápido Más rápidamente Y no sé No sé Destino 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 Destino, destino. El tiempo para buscar la segunda palabra, que es... Es difícil. Es difícil. Antiguo. Por qué no? Antiguos. 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 Antiguos 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 Sombrero 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 Es tan difícil leyendo eso rápidamente Haciendo Sombrero Tengo que hacerlo Lentamente Sombrero 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 Tequila 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 Ah, sí. Eldia, Eldia, Eldia. Eldia, Eldia, Eldia. Eldia, Eldia, Eldia. Eldia, Eldia, Eldia. Eldia, Eldia. Eldia, Eldia. El día El día Entrar 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 Sensir Dormir Duerme 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 embarco 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 ESPERANZA 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 Porque en mi video anterior estaba leyendo un libro como así pero no estaba hablando mucho. Nunca hablaba en mi otro video en español. Pero muchas gracias por mirar mi video y voy a practicar mi español como así. Pero es mi segundo año hablando español y estoy muy orgullosa. Pero español puedo hablar un poquito. Y voy a hacer más videos como este otra vez. Muchas gracias. Hasta luego. No, no, no. No, no, no.